El río de Corozal El de la leyenda dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El río Manatoa Tiene la leyenda dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El río se busca escribir Su nombre con letra dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada En donde hundió la arboleda Su raíz está ensangrentada Allí la tierra Bien se atierra o bien se atierra o bien se agua Bajo el peso de las cadenas Entre los hierros de las cadenas Allí la tierra Bien se atierra o bien se agua Y su cuerpo marcó el carimbo Y abrió el látigo a su espalda Y abrió el látigo a su espalda Allí la tierra Allí la tierra está maldita Corre el agua Y abrió 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 el agua Gloria a la patria Gloria a las manos que la vida en la barra Gloria a las manos que el ganado olvidará Gloria a las manos que el tabaco El baile que la caña y el café Entrará gloria a las manos que los caminos trabajarán Gloria a las manos que las ruedas girarán Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajarán Y gloria a las manos a todas las manos que hoy trabajan Porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria ¡Liberada! ¡Alabanza! 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 Gracias por ver el video.